Hoy Cristo está abriendo dentro de nuestra congregación la Orden, Gracia y Misericordia. La rama masculina de los Auxiliadores de la Divina Misericordia. Ahora vamos a acompañar con el silencio de nuestro corazón esta unión y esta consagración que cada uno de los hermanos vivirá con Cristo a través del corazón de Cristo y la Alianza. La rama masculina y la consagración que cada uno de los hermanos vivirá con Cristo a través de la consagración y la Alianza. Bendice Señor a aquellos que se animan a seguirme. Y a través de este humilde y simple símbolo de la Alianza de Madera establece entre las almas y mi corazón la eterna Alianza para siempre. para que me representen en la Tierra como los pacificadores. Por donde vayan, sea un espejo de mi misericordia. They may be mirrors of my mercy. Gracias. 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 Vamos a hacer una oración por la consagración de estos hermanos. para consumir este momento. Oremos el Padre Nuestro en Aramaic. Let's pray the Lord's Prayer in Aramaic. Let us 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 pray the Lord's Prayer in Aramaic. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pueden ir en paz. You may go in peace.